de la de Montería, por Dios. Es cierto, es cierto. Bueno, ya está todo listo, va a salir la primera serie de clasificación. Don Manuel Torres a través de FEDEPATIN TV y Don Carlos Giraldo. 10.000 metros, eliminación, categoría prejuvenil. Perfecto, Coco. A partir de entonces, abrimos aquí la jornada, la tercera, de esta categoría de mayores 10.000 metros, eliminación prejuvenil. Dama, ya está rodando, están rodando ya los patinadores, solamente eliminaciones. Estaremos atentos entonces cuando faltan 24 vueltas, 24 vueltas, 24 vueltas para esta prueba de los 10.000 metros, eliminación prejuvenil. Dama, prejuvenil. Dama, ahí Gisela Gabriela Huérfano, del Deportivo Pro Skate de Santander, que se coloca ahí al frente. Está Pablo Alejandra Vargas Ceballos, de Semillas del Valle. También está la número 400, 502, Luna Daniela Moreno, de MRC, del Departamento de El Tolima. Bueno, elote tranquilito, Manuel, sin problemas, ahí tranquilito elote. Apenas son las primeras vueltas, apenas está iniciando esta prueba, donde clasificarán nueve patinadoras para la gran final en esta serie. Sí, señor, apenas empiecen ya a cumplir allí o a escuchar mejor el sonido de la campana, se vienen las eliminaciones, estamos en pista en la categoría prejuvenil. Damas, con este hermoso evento, hoy un clima agradable que tenemos, ya empiezan a rodar en esta categoría prejuvenil, ya se escucha la campana, quiere decir, don Carlos, que vienen las eliminaciones. Ya hay una que se va quedando, no sé si se puede acceder, 4.45, la primera que se va, que es Ángela Juliér Rojas, de Correcaminos, en Acción, de Norte de Santander. Esa es la primera que se va a ir, al frente, Valentina Flores Hernández, de la Capital de la República, ahí suena la campana, entonces, eliminación, eliminación al paso, eliminación al paso, cuando ya se fue definitivamente Ángela Juliér Rojas, de Correcaminos, en Acción, de Norte de Santander, se fue la Norte de Santander, ya se va a eliminar. Oiga, se fue, oiga, se fue también la de Correcaminos, pero de Neiva, las dos de Correcaminos, una de Norte y una de Neiva, 3.48, Natalie Sofía Rancurel-Zarría, que es del club Correcaminos de Neiva. Bueno, es la otra que se fue, ahí está, señoras y señores, se sigue rodando cuando pasen por el sitio de meta, el sitio de meta, estarán faltando ya 18 vueltas, para cuando pasen ya por el sitio de meta. Bueno, hasta el momento, entonces, ahí está, comandando, dorsal número 246, Andrea Pérez Contreras, Andrea Pérez Contreras, es la que se coloca al frente del grupo, al frente del grupo. Aquí, cuando pasen por el sitio de meta, faltarán 17 vueltas, estamos en el Grand Prix de patinaje de velocidad, esta es la primera prueba, clasificará nueva, tranquila, ahí está, sigue comandando, comandando, la ven con la licra verde, casco blanco, Andrea Pérez Contreras, de semillas del meta. Oiga, y debe irse María Alejandra García, porque si no las califican de club Skyline del Tolima, también María Alejandra García, una más que se marche, ya se han ido cinco de la carrera, están por ahora quedando 19 en competencia. Perfecto, 19 en competencia, se va entonces el departamento del Tolima, a ver, María Alejandra García, se va del departamento del Tolima, la otra eliminada. A no crucen aquí, señoras y señores, por el sitio de meta, faltarán 15 vueltas, siempre comandando, siempre ahí, al frente, al frente del lote, la 2.46, Andrea Pérez Contreras, de semillas del meta, en la que está siempre al frente, aquí vamos a ver, cuando crucen por el sitio de meta, faltarán 14 vueltas, nueve, nueve patinadoras estarán clasificando a esta gran final. A ver, vamos a ver quién se va a quedar eliminada. Sí, se va, se va a la 3.67, Yanai Natalia David Rivera, de Cundinamarca. Sí, es una carrera para tener un análisis en los primeros lugares, no dejarse colgar en cada vuelta, mantener el ritmo y mantener el paso, es lo que se está reflejando allí. La última a marcharse, ya usted la confirmaba, y aquí se va quedando la 73, que es Valeria Duarte López, de Royal Skate, de Bogotá. Bueno, esa es la que se va a ir, la que se va a ir también, la que se va a ir, la número 73, la 73 de Royal Skate de Bogotá, como usted lo manifiesta, Manuel. Bueno, aquí suena la campana, aquí suena ya la campana, vamos a ver, eliminación al paso. A ver, 2.75, se va Luciana Osorio Betancur, de Talentos Carmelitos de Antioquia, la 2.75, repito, Luciana Osorio Betancur, Talentos Carmelitos de Antioquia. Quedan 12, quedan 12 patinadoras a rodando, de las cuales van a ser 8, en las que van a clasificar, ahí se mantiene entonces en el lote, una menos, una más que se va. Bueno, aquí viene entonces, ya en cumplimiento de otra vuelta, cuando crucen por el sitio de meta, faltarán 10 vueltas, faltarán 10 vueltas para que termine. A ver, a ver, a ver, vamos aquí, a ver, se va eliminada, Sofía Borgesparra, sí, Sofía Borgesparra, se va eliminada, Manuel. Bueno, aquí queda pendiente, por la línea de meta, queda una que se marcha, por eso están luchando allí, por el primer lugar, está pasando 113, 41, 2.46, rapidito, hay 10, hay una más que se va, en ese orden, mire, por ejemplo, de las que avanzan, Natalia Michelle Galindo, que es de Soacha Élite, también avanza, vale, Tina Cano Dávila, de Champions Club. Bogotá, está también María Alejandra, Verázquez Roca, Cardenales Patin Club, de Atlántico, cuando ha partido, ha partido ya, esta segunda serie, repetimos, estarán clasificando, 9, patinadoras, está también con el dorsal, 114, María Alejandra Nieto, de Bahía Skate, de Magdalena, María Fernanda Pérez Armiento, por élite, DM del Meta, está también, Lina María Gutiérrez, de Bogotá, élite DC, Mariana Naranjo Montiel, de Córdoba, Patin de Córdoba, está también, Isabela Marriaga, del Patin River Club, de Atlántico, Sara Sofía Portela, ahí está la representante, del Valle del Power Skate, Paula Daniela Castro, de Sevillas del Meta, Mariana Isabel Rodríguez, del Panamericano de Casanare, está también, Paola Flores Sierra, de Racing Skate Team, de Sucre, Camila Muñoz Ortega, de Semillas Team, del Valle, está Oriana Chisino Lozano, de Patriotas en Línea de Boyacá, está Stephanie Cárdenas Olivero, de Pelinos del Valle, Juliana Camila Olarte Amador, del Club Deportivo Patinar de Boyacá, está también, Valentina Checa Ramírez, de Noro Skate, de Norte, Daniela Alexandra Ángel Ostalo, de Mar Caribe Magdalena, está la representante, del Torino, María Cecilia Guarnizo Mejía, Flores K, Laura Sofía Camayo, de Huellas del Cauca, ya sonó la campana, indicando que, en la próxima vuelta, eliminación, en la próxima vuelta, eliminación, próxima vuelta, eliminación, Manuel. Ya se va Daniela Alexandra de Ángel, la Otálora del Mar Caribe, es de Magdalena, la primera eliminada, 411. Bueno, se va ya entonces, la primera eliminada, ya fuera de competencia, la 411, Daniela Alexandra de Ángel, de Mar Caribe, de Magdalena, la primera. Segunda. Segunda. Gabriela Sánchez Gómez, Águila del Café de Risaralda, se queda en el camino. Bueno, se va también entonces, la de Risaralda, la de Risaralda, dos eliminadas, señoras y señores, 19 vueltas para que termine este hit clasificatorio, el hit clasificatorio. Tercera. Tercera eliminada. A ver, Lina María Gutiérrez, Acosta de Bogotá, el ITBC, se desprendió un bagoncito más. A ver, ¿con qué número está? 168. El 168, 168 también, que se va, que queda eliminada. Suena la campana, ahí suena, se va, se va la 285, también que se va eliminada, Camila Muñoz Ortega, de Semillas Team, del Valle del Cauca, es la otra, eliminada. Carlos, vamos a ver, entonces ya tenemos cuatro eliminadas, y cómo van los primeros lugares en carrera, quiénes están encajaditas ahí para asegurar clasificación. Sí, señor, aquí entonces, vamos a ver, vamos ahora, pasamos al frente de carrera, primer lugar, ahí está, al frente, Mariana Isabel Rodríguez Zavala, Panamericano, de Casanare, la del Club Panamericano, de Casanare, segunda posición, está para Juliana Camila, del Club Deportivo, Patinar de Boyacá, que se mete ahí, en las primeras posiciones, en las primeras posiciones, atento ahí, con Mariana Isabel Rodríguez, de el Club Panamericano, Club Panamericano, en la primera posición, cuando crucen por el sitio de meta, faltarán 14 vueltas, para que termine, este segundo hit, estamos en el Grand Prix, de patinaje, de velocidad, en la ciudad de Neiva, estamos con la Federación Colombiana, de patinaje, vamos a ver, a ver, se va, se va, eliminada, 273, se va, Chari Paola Flores Sierra, de Racing Skating, de Sucre, en la otra, eliminada, entonces, estaba entonces, que se quedaba ahí en el camino, 273, ahora hay Paola Flores Sierra, de Racing Skating, de Team, la que estaban ahí, y la 207, también, bórremela ahí, de la lista, Isabela Marriaga, la 207, la 207, cuando crucen, por el sitio de meta, faltarán 13 vueltas, para que termine, estamos, están disfrutando ustedes, de este Grand Prix, de patinaje, de velocidad, por Fede Patín TV, un abrazo, para todos los que están conectados, vamos a ver, a otra, eliminada, en esta vuelta, cuando faltan 13 vueltas, ahí, se va, Sofía Cruz Mateo, de Diamond, de Cundinamarca, una más, que se quedó en el camino, ya hemos, ya se han marchado, dos, cuatro, seis, siete, ocho patinadoras, ya se retiraron de la carrera, vamos a mirar entonces, al frente de carrera, al frente de carrera, primera posición, ahí está, se mete ahí, la primera posición, Lauren Sofía González Mora, de Semillas del Valle, en la que comanda, a la rueda, María Alejandra Velázquez Roca, de Cardenales Patin Club, y Atlántico, son las dos patinadoras, que se coloca al frente, vamos a ver, van a cruzar aquí, faltarían, se vuelta, ahí suena, suena la campana, ahí está, se va, se va definitivamente, la 3.32, 3.32, 3.32, se va, 3.32, Stephanie Cardenales, y María Alejandra Nieto Ceballos, también de Bahía Sky, de Magdalena, una más que se marcha, de la carrera, quedan 10 vueltas, quedan 10 vueltas, quedan 10 vueltas, ahora de nuevo, pasa de nuevo, al frente, al frente, está pasando, ahí María, María Ángel Hernández Fonseca, de talento en línea, de la capital, de la república, faltarían, cuatro vueltas, a ver, cuatro vueltas, faltarían cuatro vueltas, se aumenta el ritmo aquí, para que, a ubicarse bien, primera posición, primera posición, para María Isabel Rodríguez, de Zavala, de Panamericano, de Casanare, en esta vuelta, ahí están aumentando el ritmo, a ver, que otras eliminadas, se va, María Alejandra Velázquez Roca, Cardenales Patín Club, del Atlántico, se va la del Atlántico, entonces, al Atlántico, ahora viene, en la segunda posición, primera, primera posición, para el dorsal, 256 María Isabel Rodríguez, en la segunda posición, María Ángel Hernández Fonseca, el talento en línea, de la capital de la república, cuando, señoras y señores, ha terminado esta prueba, le voy a entregar, bueno, tengo seis, que alcanzo a identificar, de las ocho, la última, que se fue, Lauren Sofía González, seis de las que avanzan, a la siguiente fase, de las ocho, que han clasificado, una nueva serie, de don Carlos Giraldo, quienes ya, empiezan a correr, a buscar la clasificación, bueno, nos vamos, para la tercera serie, para buscar, nueve patinadoras, que estarán clasificando, a la final, está, con el dorsal, 15, Yari Esperanza Beltrán, deportivo pro skate, de Santander, número 39, Sara Romero Trujillo, de Champions Club, del Valle del Cauca, con el 52, María Fernanda Maez, de Talento de Línea, de Bogotá, con el 72, Mariana Farad Páez, de Royal Skate, de Bogotá, 89, para Sara Isabel Moreno Prada, deportivo metropolitano, de la capital de la república, dorsal 118, está con, Marcela Hoyos Múnera, Berenice Moreno, de Bolívar, número 147, Carla Liliana Rangel, skate élite, del norte, 169, Natalia Zamboní, de Bogotá, élite DC, de Bogotá, 205, para Kredin Ocampo, del Patin River Club, de Atlántico, 224, Salomé Herrera Marín, de Millenium D, en departamento de Caldas, está con el 243, Karen Dayana Tobar León, de Cundinamarca, está 251, María Valentina Ávila Martínez, del departamento de Meta, 257, Michel Stephanie Becerra, el Panamericano de Casanare, 274, Sara Castro, de Champions de Cali, 304, suena la campana aquí, eso quiere indicativo, que la próxima vuelta, estaremos entregando ya eliminadas, que se quedan de la carrera, está Valery Escobar, de Expo Deva, del Valle, 394, Laura Alejandra Huerta, del Club Skate Línea del Tolima, Juana Gabriela Martínez, Niño de Fortaleza de Cundinamarca, vamos a ver, aquí vamos a entregar la primera eliminada, creo que va a ser de Bogotá, va a 169, efectivamente, Emili Natalia Samboni, barrera de Bogotá, élite de Bogotá, es la primera que se marcha, la carrera, Emili Natalia Samboni, de Bogotá, élite de C, es la primera eliminada, de la capital de la república, cuando crucen por el sitio de Meta, faltarán 19, 19, se va eliminada, Laura Alejandra Huerta Vera, del Club Skate Línea, se va la del departamento del Tolima, se va la del departamento del Tolima, se va eliminada, estamos con el ministerio del deporte, el ministerio del deporte, estamos en el Grand Prix, de patinaje de velocidad, en la ciudad de Neiva, vamos a ver, otra eliminada, a ver, Juana Gabriela Martínez, de Fortaleza de Cundinamarca, ya son tres vagoncitos, que se han soltado, este trencito multicolor, que empieza a animar, esta jornada, la que da la posibilidad, de buscar la clasificación, ya tenemos 16, nos vamos para las próximas 8, para completar la final de 24, bueno, al frente, vamos a ver, vamos al frente, está Yari Esperanza Beltrán, del Deportivo Pro Skate, la Santanderiana, en la que se coloca, al frente, la patinadora, que se mete aquí, en el primer lugar, en esta vuelta, repito, número 15, Yari Esperanza Beltrán, del Deportivo Skate de Santander, vamos a ver, otra eliminada, otra, 4, 4, 53, a ver, la eliminada, 4, 53, me da la impresión, 4, 53, 3, 0, 4, bueno, 3, 0, 4, entonces, Nicole, Nicole Cañón Valencia, del Club Deportivo de Caldas, se va la caldense, bueno, se fue una más, aquí suena la campana, hasta que tengamos el grupo 453, María Fernanda Rodríguez, de Energy AF, de Cundinamarca, bueno, se va entonces, cuando faltan, 14 vueltas, para que termine, esta tercera serie, bueno, hoy la brisa, el clima sabrosito, aquí en la ciudad de Neiva, muy bien, el clima sabrosito, una agradable temperatura, que estamos viviendo, hoy en el día de hoy, en este gran piso, 3, 24, es Gabriela Ester Trejo López, saludo a Juan José Santa María, el hombre que está ahí, también atento a esta transmisión, es Juan José Santa María, todo el tema de redes, y estamos por YouTube también, es el encargado también, de todo, actualizar la página, ahí está, don Juan José Santa María, nuestro saludo especial, bueno, 13, 366 eliminada, Valerie Escobar, es Fodeva del Valle del Cauca, se va eliminada, también se va eliminada, se va eliminada, señoras y señores, estamos con el canal VIP, canales aliados, canales aliados, canal VIP, aquí van, vamos a ver, cuando faltan, faltan 11 vueltas, 11 vueltas, para que termine, esta prueba de eliminación, eliminada, a ver, anote ahí a Katie Sánchez, de titanes del Valle, 3,40 que se va eliminada, 3,40, a ver, 3,40, aquí nos vamos a ver, otra eliminada, 5,0, a ver, la 5,07, 5,07, eliminada, a ver, última eliminación, cuando va a terminar la prueba, va a terminar la prueba, va a terminar la prueba, aquí encabezó, que pasó en el primer lugar, María Fernanda Maez, de talento en línea, de la capital de la república, y la última eliminada, 7, 147, Carla Liliana Rangel, de Sky Elite, de Norte, es la última eliminada, bueno, se fue entonces, la última eliminada, de Norte de Santander, pero mire, se clasifica, María Fernanda Maez, de talento en línea, de Bogotá, también está el 72, Mariana Farad Paez, de Royal Skate, 30, y trabe,